Tito Pueblo mío de mil colores, pueblo mío de mil colores Con amigos verdaderos, con amigos verdaderos Pueblo mío de mil colores, pueblo mío de mil colores Con amigos verdaderos, con amigos verdaderos Con muy buenos bailadores, con excelentes romeros, que viva Chichu señores, que es tierra de guapaqueros. Y espero no creer disgusto, y espero no creer disgusto, cuando mi guitarra suena, cuando mi guitarra suena. Y espero no creer disgusto, y espero no creer disgusto, cuando mi guitarra suena, cuando mi guitarra suena. Canto y estoy en lo justo, no porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la cena. Canto y estoy en lo justo, y espero no creer disgusto, cuando mi guitarra suena. No seremos la excelencia, no seremos la excelencia, pero con gusto cantamos, pero con gusto cantamos. No seremos la excelencia, no seremos la excelencia, pero con gusto cantamos, pero con gusto cantamos. Carecemos de experiencia, pero los versos trovamos, el trío la nueva herencia, las buenas tardes les damos. Y ahí quedó el gustito, gracias, gracias.